Hola chicas, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar ejercicios de respiración y de dicción para mejorar la lectura en voz alta. Así que, atentas porque vamos a empezar. Bien, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la postura correcta, es decir, espalda recta y rostro mirando hacia el frente. Ahí vamos a empezar a inhalar y exhalar muy suavemente, así. Vamos a repetir este ejercicio ocho veces, solamente inhalar y soltar el aire. Bien, una vez que hemos hecho nuestros ocho ejercicios inhalando y exhalando, vamos a inhalar un poco más lento, vamos a sostener el aire y soltarlo de igual manera. Vamos a hacer cada uno de estos ejercicios en cuatro tiempos. Así, vamos a iniciar. Vamos a repetir este ejercicio por cuatro ocasiones. Bien, debemos recordar que el aire debe ir a la parte baja de nuestros pulmones, es decir, hacia la barriguita, de tal manera que no se quede en el pecho porque si no vamos a sentir que nos asfixiamos. Entonces, lo importante es que cada vez que ustedes estén realizando el ejercicio, imaginen que en su barriguita hay un globo y con cada inhalada lo van a inflar, a inflar, a inflar cada vez más. El siguiente ejercicio que vamos a realizar nos va a servir para limpiar nuestros senos nasales, esta parte de aquí, y nuestros senos paranasales. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Con mi mano derecha voy a tapar mi fosa nasal derecha. Y voy a tomar aire por mi fosa nasal izquierda, muy suavemente. Sostengo el aire, tapo, y suelto por la otra fosa nasal. Ahora lo hacemos desde el otro lado. Con mi mano izquierda, tapo mi fosa nasal izquierda, inhalo por la derecha, sostengo, tapo la derecha, y suelto la izquierda. Es normal que sientan que los moquitos por ahí se les van a salir, porque esta es la idea. Ya estamos limpiando nuestros senos nasales y paranasales. Vamos a hacer este ejercicio cuatro ocasiones. Bien, como último ejercicio de nuestro calentamiento de respiración, vamos a tomar el aire en cinco tiempos, sostenemos cinco tiempos en nuestra barriguita, y soltamos en cinco tiempos, pero esta vez contando los números del uno al cinco muy lentamente. Vamos a iniciar. Tenemos que fijarnos que al contar el número cinco, debe salir todo el aire que teníamos dentro de nuestro cuerpo. Con esto terminamos la parte de respiración. Ahora vamos a empezar con el trabajo de adicción. Atentas. Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer calentamiento facial, es decir, calentar nuestro rostro para que nuestra musculatura esté más despierta, esté más atenta para el trabajo que vamos a hacer respecto a la lectura en voz alta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ejercicios con nuestros labios, con nuestros músculos alrededor de la boca, ¿sí? Lo primero, vamos a abrir en una gran sonrisa. Y soltamos. Y ahora hacemos un pico, como si fuéramos obesos a alguien. Nuevamente, la sonrisa. Cada vez estiramos lo que más se puede y así mismo hacemos el pico lo más que se pueda. Al terminar, vamos a hacer esto por ocho ocasiones. Al terminar, vamos a darnos un pequeño masaje alrededor de los labios. Muy bien. Ahora, vamos a continuar. Vamos nuevamente a poner nuestros labios como si estuvieran en un pico. Y vamos a intentar subirlos hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia otro. Así. Que se mueva toda esta parte del rostro. Vamos a hacer este ejercicio por ocho ocasiones. Bien, como son ejercicios que no estamos acostumbrados a hacer, es normal que sintamos un poco de molestia alrededor de la boca, para lo cual vamos a hacer un ejercicio de relajación. Así. Justamente. La idea es vibrar los labios para que se vayan aflojando los músculos tensores de aquí. Intenten este ejercicio por ocho veces. Bien, llegó el momento de la pronunciación. Una de las consonantes que más trabajo nos cuesta pronunciar es la R. Así que vamos a hacer un ejercicio de pronunciación. Solamente esto. La punta de la lengua tiene que topar el paladar. Y la vamos a hacer vibrar haciendo sonar la R. Vamos a hacer este ejercicio contando hasta 10. Si se quedan sin aire, como es el caso, toman nuevamente aire y continúa. Bien, ahora vamos a trabajar con unas consonantes que las llamamos explosivas, porque uno siente que a veces la boca explota al pronunciarlas. ¿Sí? Solamente vamos a generar el sonido. Así. Es la P, la T y la K. Y la vamos a juntar con las vocales. Vamos a hacer este ejercicio por ocho veces. Bien, estamos casi por terminar. Para esta parte vamos a necesitar un corcho y un libro. Vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Ubicaremos el corcho en medio de los dientes. Así. Y vamos a leer un trabalenguas lo más claro posible. De la siguiente manera. Lenguas, lenguas hacen falta para no trabalenguarse. El que no tenga lengua, bien podrá desesperarse. Y finalmente vamos a utilizar un lápiz también y nuevamente el libro. El lápiz lo vamos a ubicar de la siguiente manera. Tratando de que llegue a las comituras de la boca. Y vamos a leer. Lenguas, lenguas. Lenguas hacen falta para no trabalenguarse. El que no tenga lengua, bien podrá desesperarse. Y eso es todo por hoy. Recuerden que es súper importante calentar la respiración, calentar nuestro aparato fonador y también ayudar a los músculos de nuestro rostro para que sean un gran aporte al momento de leer en voz alta. A continuación, les voy a dejar la infografía recordando la importancia de la respiración y los pasos que deben seguir para hacer el calentamiento. Que disfruten los ejercicios y espero su video, chicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!